Hoy tenemos a una invitada muy especial, Sara Muniesa. Hola Sara. Oli, ¿qué tal? Y también tenemos por aquí a Trippi, alias el Palancas. Y bueno pues hoy vamos a hacer una charla más enfocada al powerlifting y en concreto nos vamos a centrar en Sara ya que tiene una carrera pues bueno ha competido y tiene más experiencia que el resto de los que estamos aquí a nivel de competición y sobre todo de powerlifting, en mi caso. Así que bueno, vamos a hacerte una serie de preguntas, espero que sea algo, una charla distendida si quieres interrumpir o cambiar de tema, puedes hacerlo sin problema al igual que es dinámico. Eso es, una charla, ¿vale? Tenemos un pequeño guión pero bueno, podemos saltarnoslo sin problema. La primera pregunta es ¿quién es Sara? Explícanos un poquito tu trayectoria y a qué... Bueno, pues me voy a explicar un poco quién soy yo. Tengo 23 años, los acabo de cumplir. Felicidades, que se cumple. Estudio medicina, estoy en sexto ahora, estoy haciendo prácticas y preparándome el MIR. Y bueno, llevo practicando powerlifting más o menos unos dos años y entrenando en el gimnasio más o menos cinco años. Y bueno, no sé muy bien cómo definirme, supongo que un poco cabezona. Y pues que me gusta ir a por... Tener objetivos claros y ir a por ellos y casi todo lo que me propongo lo consigo. Casi, pero no todo. Muy bien. Cuéntanos un poquito cómo te iniciaste en el mundo del gimnasio y por qué decidiste apuntarte a entrenar. A ver, yo siempre he hecho deporte. Entonces yo hacía patinaje, hacía escalada y hacía fútbol sala. Entonces yo cuando me fui a la universidad dejé todo porque me fui a otra ciudad a estudiar. Bueno, me fui a Zaragoza a estudiar y ahí no podía hacer nada más. Y decidí que tenía que hacer algo de deporte y me apunté al gimnasio. Y estuve tres meses yendo al gimnasio a hacer una hora de elíptica y me iba a mi casa. Hago pierna. Hasta que un día me cambié de gimnasio, un tipo old school y material todo hierro fundido y tal. Y me enseñaron a entrenar y la verdad es que estoy súper agradecida. Y hasta 2020 estuve entrenando ahí. Y ya pospandemia me picó el gusanillo por el power y pues me cogí un preparador y me metí. Y cuando fuiste a ese gimnasio, ¿desde el primer momento ya empezaste a hacer power? No, no, no. Me enseñaron un poco a entrenar. O sea, era un poco más entrenamiento a nivel funcional, corrección de ejercicios. Por ejemplo, yo no he tenido nunca mala movilidad. Considero que tengo palancas bastante decentes. Pero sí que es verdad que mucha técnica de ejercicios, a respirar, por ejemplo, pues me enseñaron todo ahí. Y la verdad es que creo que no tendría la base que tengo ahora si no fuera por esos dos años que estuve entrenando ahí. Vale. Muy bien. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Muy bien. Sí, todos recordamos un poco los inicios, ¿no? Con mucho cariño en ese aspecto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, actualmente, ¿cuáles son tus marcas en competición? En competición, que hayas acabado en competición, son 140 en sentadilla, 67 y medio en banca y 165 en peso muerto. Buah, genial. Y fuera de competición tienes más. Fuera de competición tengo 145 en sentadilla, 77 y medio en banca y 165 en muerto. Joder, la banca a la siguiente competición hay que darle... Hay que darle caña, hay que darle caña. Muy bien, muy bien. ¿Quieres preguntar algo? Bueno, respecto un poquito al powerlifting o la práctica de este deporte, ¿qué sistemas de entrenamiento seguías o qué opinas un poquito de esto? Hasta ahora yo había seguido sistemas de entrenamiento con una sobrecarga lineal, con pequeñas descargas, pero casi no utilizábamos el RPE para nada. O sea, eran todo cargas fijas, repeticiones fijas, no podía elegir, por así decirlo. Y era como que me quitaba un poco el estrés a mí, porque yo por lo menos soy una persona que me doy mucho mal antes de una sesión y si por ejemplo me ponen RPE8 me voy a estar dando mal si lo he sacado a RPE8, si era RPE7,5 podía haberlo sacado mejor. Entonces prefería ir con cargas fijas y la verdad es que a mí siempre me ha funcionado muy bien. No he tenido nunca ningún problema. O sea, solo he utilizado RPE y autorregulación cuando he tenido alguna molestia o cosas así. Vale, vale. O sea, ¿prefieres siempre que te pauten series, repeticiones y carga? Para mi personalidad sí, creo que es mejor. ¿Y tú cómo prefieres programar, Tribbi? Según el atleta. A mí me funciona bastante bien también carga fija, aunque a veces me ponen por RPE. No sé, como soy así un poco jibri-jibri, todo me va a decir. Me gusta probar. Jibri-jibri-jibri. Nos vale todo. Nos vale todo. También programas con RPE. Sí. Porque hay gente en el gimnasio que creo que entrena... No son estrategias emergentes puras, puras como tal, pero es otro modo de planificación un poco mixta. Es que bajo mi punto de vista a veces puede ser un poco subjetivo. Claro, es subjetivo y relativo porque todo cambia. Cada día te sientes de una manera diferente. Y el RPE de un atleta no es el mismo que el de otro atleta. O sea, es que son totalmente diferentes. Luego hay muchas sensaciones. No es lo mismo lo que te pesa la barra en la sentadilla cuando la sacas o cuando la mueves. La puedes sacar, que te pese un montón y luego va volada y dices que hay 10 RPEs diferentes. Sí, verdaderamente después tratas de llevar una serie al fallo cuando te ha pesado al principio y casi siempre te salen más repeticiones de las que te piensas que te van a salir. Sí, hay un estrés, hay una curva de estrés. Entonces, yo creo que calcular quizás con ERP y demás o real, quizás más enfocadas a atletas más avanzadas que están más experimentadas porque tú le dices a un atleta de powerlifting principiante que no ha llegado todavía en entrenamientos caladores de esfuerzo altos, que se ponga a hacer algún ERP y luego a lo mejor te pasa el vídeo de la serie y dices ERP-7 y a veces ERP-2,5. También hay alertas que, por ejemplo, se pasan y te dicen, no, ERP-7 y ves ahí que... Que no, que eso llega al 9 ya. Sí, le sangran los oídos. ¿Estás bien? ¡Otra entrada! Sí, sí, con calzador. Sí, sí, sí. Bueno, eso. Y cambiando un poquito, bueno, centrándonos más en el tema de entrenamiento de mujeres, ¿cómo ves el entrenamiento de mujeres a nivel de powerlifting? ¿Cada vez hay más chicas que se animen a esto? A nivel de chicas ha crecido muchísimo, o sea, de un año para otro. Ya creo que además lo comenté el otro día, que se habían duplicado las participaciones en el junior que hubo el fin de semana pasado, había el doble de tías que hacía dos años, o sea, una pasada, y cada vez más chicas les gusta entrenar fuerzas sin ningún tipo de complejo, de decir, me voy a ver más grande, o sea, creo que todas esas ideas poco a poco ya se están desterrando. Es que hay muchos mitos. Sí, 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 demasiados. No comas, que engorda. Pero entre una fuerte. Pero entre una fuerte que... Y también sube mucho el nivel, o sea, aparte de que hay cada vez más chicas... Hay muchísimo nivel ahora mismo. Ya no hablo a nivel de España, es que a ver, no estoy muy metido... Ha tenido un cambio después de la pandemia en chicos, en chicas, en todo. O sea, que ha sido súper bueno para el deporte. Es que están saliendo atletas ya de debajo de las piedras, y con un nivel y con unas marcas en un año que, vamos, yo alucino. Sí, sí, yo, por ejemplo, que no conozco mucho el sector de publicación en España, pero eso que estás en Instagram y te salta una publicación de alguien por el mundo, hace nada me saltó el de una chica que movía en sentadilla una barbaridad, que se le veía súper joven y se le veía, madre mía. O sea, lo que están moviendo ya también las chicas en el publicación, que es una auténtica barbaridad. Sí, sí, pero una locura. ¿Tienes algún referente de chicas o chicos, ya sea a nivel de powerlifting? No me gusta mucho tener referentes porque siento que me comparo. Pero... Como filosofía, un poco. Por ejemplo, Amira me ha gustado siempre mucho. O sea, es una tía que admiro muchísimo. O sea, me parece una atleta súper completa. Y de chicos, la verdad es que no sabría decirte, porque no los sigo tanto. Pero Beto, por ejemplo, yo creo que todo el mundo sabe quién es. Bueno, Beto es una locura. Y es una locura, tanto estéticamente como a nivel de fuerza. Una locura, sí, sí. Apea un pepinazo ahora. Buah, madre mía. Madre mía, tío. Sí, sí. Que tenemos que hablar más fuerte. Nice. Está bien. Vale, vale. Te lo vi en cara, porque a veces me la abraza... En cara lo vi en Tippi. Perfecto. Ahí, ahí, directo. Sí, probando. ¿Quién? Dale. ¿Eh? Ah, vale. Perfecto. Pilota, pilota. Disculpad, problemas técnicos. Esto se soluciona rápido. No, esto se deja. Nice. Bueno, Ale... Sí, yo quería preguntar una cosa. También estás practicando culturismo ahora, ¿verdad? Es que nunca he dejado realmente de hacer hipertrofia. O sea, al final, la filosofía de mi entrenador era hacer las dos cosas. Era lo que es el power building de toda la vida. Sí. Es siempre... O sea, a mí nunca me ha gustado el power clásico como tal de hacer unos cuantos accesorios a un RPE 7. No. A mí me gusta sufrir. O sea, todos los accesorios, que tampoco me gusta llamarlos accesorios, porque para mí es otro entrenamiento más de fuerza. Mola, mola. Y nunca lo he dejado. Lo que pasa es que ahora sí que le estoy dando como un poquito más de prioridad. Igual estoy teniendo una selección de ejercicios un poco más concreta respecto a algunos objetivos de mejora estética, pero nunca como tal lo he dejado. Siempre me gusta. ¿Con el fin de...? Junaus. Bueno, bueno, lo dejamos ahí. Quien entendió, entendió. Bueno, puede ser que en un futuro te animes a competir en el turismo. Sí, bueno, es todo. Yo personalmente he entrenado con Sara varias veces y es una locura de cómo entrena en todo. O sea, no solo el básico. El otro día la serie de hack que hiciste fue una locura. O sea, brutal el control que tienes. Bueno, eso se ha reflejado también. El resultado. Claro. Tanto físico como después a la hora de... Eso también tiene transferencias a la hora de levantar en los básicos, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno. Más masa, más básico. Si no, al final y al cabo es que contra más masa muscular tienes, pues más vas a poder levantar. Luego, obviamente, entran muchos más factores. Pero es que sin masa muscular no vas a ninguna. Es un motor fuerte, lo que hablamos siempre. Un motor fuerte, más caballos. ¿Y cómo llevas el tema de la alimentación para rendir? Porque es que mucha gente que... Bueno, la gente que no esté más puesta en este mundillo se piensa que hacemos dieta como la típica persona que quiere adelgazar. Y no. No. No somos personas gordas que queremos adelgazar. Somos atletas que queremos rendir. No, no. Sí, la gente le llama dieta, pero en realidad no es una dieta, creo yo. Realmente sigues la dieta e igual comes más que si salieras por ahí a comer. Sí. Sí, sí. Es un modo de vida más que una dieta, ¿no? Sí, sí. Con el fin de buscar un rendimiento más que... Exacto. Pues la verdad es que, a ver, siempre la he llevado bien. En un futuro sí que tuve más problemas para comer más y tal. Pero ahora, o sea, ahora y desde que empecé a prepararme hace dos años, creo que no tuve nunca ningún problema. Fui subiendo bastante progresivo a nivel de comida y llegué a comer bastante, o sea, incluso a nivel de... Se podía afectar incluso a digestiones y tal. A nivel social, si me estás preguntando eso, se ve bastante mal. Porque era como... Yo iba a la universidad, ya llevaba una comida. A mitad tenía que parar y comerme otra. Y era como, tú, pero ¿en serio te vas a comer todo eso? Y es como, o en casa, mi madre, pero dejarás de comer. Solo vienes a comer. Cada vez que vienen nos dejas sin comida. Hola, mamá. Pero... A mí se me pasaba en la universidad. Es que si no pierdo gains. Sí, sí. A mí se me pasaba en la universidad. O sea, que yo qué sé, cuando teníamos una clase por la tarde y nos quedábamos a comer allí, claro, iba yo con mi tupper. Es que es un tupper que es un pozal. Ya. La gente alucinaba, pero es como, coño, te vas a comer todo eso. Y yo, pues, hombre, pues, claro. Porque la gente se come... Bueno, pues, come mucho menos. Sí. A mí me hace gracia la típica persona de decir, no, es que yo no subo de peso. Y como mucho. Y comer mucho es... Es mucho para ti. No, es que como un plato de macarrones y ceno dos platos. Pues igual sí hace falta más de comida. Más macarrones. Por eso, entonces es muy relativo de que, joder... No, pero sí, yo... O sea, y por cuadrar comidas y que me cuadra en horarios, yo he llegado a salir de prácticas del hospital y salir con el tupper de la papilla e ir comiéndomelo por la calle. Y me da igual que la gente me mire o lo que sea. Yo voy por la calle comiéndome la papilla. Que parece un zurruño, pero bueno. Pero bueno, necesitas gasolina, ¿no? Bien de gasolina. ¿Y sigues una dieta cerrada o eres más de cuadrar macros? Ahora mismo que me estoy llevando yo, me estoy cuadrando y yo... Ah, pobrellero. Me cuadro la dieta, me cuadro mis macros, pero como me lo cuadro yo... Cómodo todos los días y me los cuadro. No, pero ahora sí que voy con dieta abierta y me voy cuadrando las cosas, aunque al final creo que todos hemos seguido alguna vez una dieta cerrada. Entonces estamos tan acostumbrados a hacer determinadas comidas que aunque la lleve abierta, prácticamente hago todos los días las mismas comidas. Ah, no soy pollo, no soy pollo. Y cuando me canso, pollo y arroz. Yo, por ejemplo, llevo también dieta abierta, pero es que lo único que... O sea, durante toda la semana, como exactamente lo mismo en todas las comidas, lo único que sí, a lo mejor le he echado más cantidad en una comida o en otra, o sea, pues lo resto de la para ajustar las mismas en total, pero ya está. Yo también. Si hago eso es porque a lo mejor me he quedado sin papilla y tengo que meter más macarrones de fuert, pero ya está, o sea, no tiene más misterio. Bueno, al fin y al cabo, una dieta por macros es una dieta normal. Sí. Funciona igualmente, ¿no? Tú también sigues dieta abierta. Tengo mi nutri y más o menos es así. Ah, pero usted te pauta también. Sí, los macros. Y por curiosidad, ¿cuántas calorías has llegado a comer como máximo y como mínimo? Como máximo, yo creo que 3.200 o así sí que... ¡Madre mía! ¡Buah, locura! Y como mínimo... Más que tripli. Ahora sí. Pautadas, me refiero. Sí, sí. Cuenta secretos. Hay que cargar siete trufas. Bueno, bueno. Y un musquito para bajar. No, es broma, jóvenes. Es broma. No lo es. Hace dos días. ¿Y como mínimo? Como mínimo, yo creo que fue hace... En la pandemia, cuando nos encerraron, que hice una definición y yo creo que comí 1.700. Y definiste bien. A ver, no tanto hecho como vuestras definiciones igual, pero sí, algo sí que me quedé bien. ¿Te afecta mucho cuando estás en definición al rendimiento? Claro. No puedo decir como tal porque, claro, como estábamos encerrados, no lo sé. Pero ahora, por ejemplo, que estoy en DeFi, estoy en unas 1.900-2.000. Y mi rendimiento... En sentadilla no lo sé porque tampoco he hecho mucho. Pero en todo lo demás tampoco es que haya caído mucho. O sea, en peso muerto no he probado a hacer máximas, en banca tampoco, pero no noto una bajada de rendimiento bastante drástica. Y, de hecho, todos los ejercicios de hipertrofia no han hecho más que mejorar. O sea que... Mucha gente se piensa que por el hecho de estar en definición ya tienes que caer el rendimiento desde el principio. Y para nada, o sea, tienes mucho margen hasta que verdaderamente estás en un porcentaje... Hay que estar pasando mucha hambre para que caiga, de verdad. Y si lo haces progresivo y bien no tiene por qué. De hecho, mi última definición, que duró 6 meses, o sea, fue larga, no mejoré al final los ejercicios, pero mantuve el rendimiento en todo, pesando 20 kilos menos. No mejoré, pero si mantuve marcas, mejoré. Eso es. Sí, sí, sí. Que es lo importante, al fin y al cabo. Seguimos. Seguimos, pero no, corte. Y en relación con el tema de la nutrición, ¿qué alimentos sueles elegir en tu día a día porque te gusten más, comodidad, porque te sientes mejor o cuáles te sientan peor? Por lo general suelo utilizar, a nivel de carbos, pues pasta, bueno, arroz sobre todo, pan, con flakes y avena. De prote, suelo utilizar merluza, pollo y huevos y... ¿Merluza? Es un déficit, ¿no? No, pues a mí me gusta la merluza. Claro que sí. Y queso fresco batido y esquir, que no sé si sabéis lo que es. Sí. Pues eso. Un yogur de eso, con otro tipo de lácteos. Sí, con probióticos y tal, sí. Y de grasas, aguacate, crema de cacahuete, que tengo un vicio un poco tonto. Chocolate y poco más. ¿Has dicho oliva, no? Sí, bueno, en alguna comida, pero tampoco... ¿Cuándo no me queda crema de cacahuete? ¿Cuándo? ¿Cuándo me faltan grasas? Un vasito de aceite. Sí, sí, sí. ¿Tú? ¿Embles algún tipo de suplementación? ¿O algún carbohidrato rápido? Me estaba preguntando que usaba él, pero bueno. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Pero también él formuló la pregunta, por favor. No me refiero a que a nivel de que veas que te sienta mejor para entrenar, que es lo que sueles utilizar. Yo, por ejemplo, entreno pronto por las mañanas y necesito algo de rápida absorción. Y ahora estoy metiendo harina de arroz. Y me va muy bien. Y proteína hidrolizada. Y básicamente los mismos alimentos que ha dicho ella. O sea, ternera, magro de cerdo, que sea con poca grasa, poco más. Prácticamente lo mismo que he dicho tú. Pescado azul. Bueno. Bueno, sí, salmón también como. Sí. Un buen sushi. Pescado, sardinas. Ojito. Sí, sushi también. Arroz y salmón. Y pollo. Bueno, ¿tienes comida libre, por decirlo de alguna manera? No me la espauto. O sea, a ver, tampoco intento decir, venga, todos los días comida libre, porque no. Pero tampoco creo que sea bueno, si no estás en una época de competición o algo serio, por así decirlo, no creo que sea bueno restringirte a decir, no hago ninguna comida libre más que hasta el fin de semana. Pues si esa semana me surgen tres, porque hay eventos sociales. O sea, yo qué sé, pues ahora son pilares, tal. Pues si salgo un día, pues no me voy a dar mal. Entonces, lo veo una tontería. Que al fin y al cabo, cuando además no tienes un objetivo, una fecha fija. Claro, o sea, puedo estar definiendo, pero puedo seguir definiendo independientemente de que esté haciendo comidas libres. Y si te lo puedes cuadrar también, ¿no? Claro. Bueno, más o menos. Más o menos. A ver, de normal, si como fuera, pues no me cuadro, de hecho, ni todo el día. O sea, más o menos. Yo digo lo mismo. A ojo, digo, más o menos. Hago las comidas que suelo hacer. Claro, cumplir más o menos la prote y poco más. Y ya, pues, si esta semana hago tres, pues la semana que viene igual no toca hacer ninguna. O sea... Aquí hay expertos de cuadrar fuera que incluso se cuadran whisky. Guau. No sé por quién lo dices. Por ahí lo decían. Te dije que no lo hiciera. Bueno, algo más o menos. Hay que matar a un perro y te llamas a matar perros, ¿eh? Eso no puede ser. Hay que tener adherencia a la vida. No he tenido las pruebas. Yo tengo una vida, tío. No, yo también, o sea... Necesito a mi psicólogo. Cuando hago comida libre, pues comida libre y no me preocupo de nada, que al fin y al cabo hay que disfrutar de la vida también. O sea, somos deportistas, pero no vivimos por y para únicamente. A mí no me pagan por esto, vea que... A mí tampoco. Bueno, preguntarle lo de suplementación. Sí, que si utilizas algún tipo de suplementación. En mi caso, por ejemplo, algún carbohidrato rápido y la proteína y la queratina y ya está. No sé. No sé qué empleo. ¿Qué te lo dices? ¡Qué sucia rata! ¡Corta, corta! Sí, sí. No sé qué... No sé qué se oía por ahí. El aire, la puerta. No sé qué empleas tú. Pues la verdad es que ahora mismo no utilizo nada. Soy una mierda. Y un poquito de creatina. Tengo el bote de creatina, pero... Oye, ya lo tienes. Pero la verdad es que hace que no me la tomo bastante. Porque por unas cosas o por otras no me la tomo. Es que esto sirve para dar un mensaje a esos chavales que están empezando. Que no se necesitan. Toma, ¿puedo tomar creatina? Toma, pero no sepa que lo quieres. Levantame un temple de banca. ¡Ah, que se va! Es verdad. A ver, todo el mundo tiene que empezar. Sí, pero me refiero. Cuando empiezas, céntrate en lo básico. En aprender a entrenar, en comer bien. Y luego ya toma lo que quieras. Exactamente. Eso es, porque es que de nada va a servir que tomes suplementación si no sabes coger una barra. Claro. Yo lo tomo porque, por ejemplo, te voy a venir súper pronto al gimnasio y necesito... Sí, en ese caso sí. Sí, pero bueno, lo tuyo no lo tomaría ni como suplementación el hecho de meter un carbohidrato de crema de arroz. O sea, suplementación sería, pues, lo que sé, vitamina E3, aspergama, melatonina... No tomo nada. Yo, por ejemplo, tomo... Un vasito de leche para dormir. Y a mimir. Sí, eso. Prevulsor, tritófano, pim pam pum, melatonina... Yo, por ejemplo, simplemente tomo cafeína. ¿Para dormir? Bueno, o sea, yo si me tuviera que quedar con un suplemento, únicamente un suplemento sería la cafeína. Porque además es de acción inmediata, no... O sea, si lo necesitas, te va a hacer efecto al momento y puedes escribirlo más que cualquier otro suplemento. Entonces, si tuviera que elegir uno sería la creatina, o sea, la cafeína, aunque luego también tomo creatina y vitamina E3 y omega 3, pero bueno, son más por tema salud que por otra cosa, porque la verdad que no como mucho pescado azul y me da el sol los focos de aquí. Bueno, no flexo. Se te ve. Sí, se te ve, sí. Así que básicamente por eso, por tema salud, vitamina E3 y omega 3. Y a veces, si veo que necesito descansar muy bien, tomo melatonina y ashwagandha antes de dormir. Pero bueno, igual es más efecto placebo que... Pero bueno, es lo único que tomo. O sea, que no me complico tampoco, me refiero. O sea, no sé, para ver si tomáis algo... Yo ahora, nada. ¿Qué tú quieres recontar? Cafeína, alguna vez. Pero es que a mí me pone la cafeína muy nervioso. Por fuera, por lo que parece que estoy reventado, pero por dentro estoy como a... Ya. Y es que es yo. Y hay veces que me quita demasiado foco. Tengo que ir una dosis justa. Yo eso depende de los entrenamientos. Me pone tan nervioso que estoy como temblón, pero por dentro y no me permite mantener el foco de atención en lo que tengo que estar haciendo. Es que si me paso de cafeína o incluso de nerviosismo que me autogénero yo, lo veo que a nivel de serie estoy demasiado activado. Y si me va alguna variable entrenamiento, 100%. Pues sí. Y lo noto mucho. La técnica es lo que más se suele representar. Porque quieres ir con tanta agresividad que... Yo, por ejemplo, en banca, o sea, creo que nunca me puedo tomar un café o así, pero a nivel de meterme cafeína tocha como me podría meter en un día de peso muerto, no puedo. De hecho, utilizaba casi siempre tomarme un café y alguna vez utilizaba algún pre-entreno sin estimulantes para un poco más de foco. Pero si no, un café y prou. O sea, nada más. Porque si no, la banca se me iba a la mierda. O sea, tenía que ir súper tranquila. ¿Cuál de los tres básicos es el que te parece más duro? ¿Cuál es el que te gusta más? ¿Cuál es el que te gusta menos? Más duro a nivel de... Es que, claro, a nivel de cabeza, creo que el que más duro me parece es la sentadilla. Vale. Yo coincido porque... Porque es ponerte una barra, una barra en la puta espalda, bajarla para abajo y subirla para arriba. Sí, sí, sí. Pero a nivel técnico, el que más complicado me parece es la banca. Sí. O sea, es al que más le cuesta meter kilos. Ya, eso sí. Y el más técnico de todos. O sea, es que te falla un detalle y es que puedes perder kilos. O sea, por un milímetro que se te mueva la barra para un lado, por... O sea, al final es en el que creo yo, por lo menos en chicas, en categorías de peso, es en el que más la técnica entra. O sea, la fuerza bruta creo que se queda más a un lado, por así decirlo. O sea, el power al final es un deporte de fuerza, pero creo que la técnica en banca es lo más importante. ¿El peso muerto? El peso muerto. El peso muerto, la chepa para arriba. El chepazo y el disco. Una pequeña flexión. Pero mira, te sale un poquito de flexión. La hernia. La hernia. La hernia. A mí, yo coincido con ti, va. A mí mi preferido es la sentadilla. ¿Ves? Al contrario. Y el que más respetivo me da es el muerto. Porque siempre he sufrido un poquito de espalda baja, de la trócola, de la carcanada, por cosas técnicas. Y la banca me parece súper técnico y me gusta mucho. Yo en mi orden pondría la sentadilla, banca, muerto. O sea, a mí la banca, ahí la banca, bien. La sentadilla es el, o sea, a nivel mental es el que más esfuerzo creo que requiere, pero también es el que más me gusta. O sea, yo al final, bueno, esto no lo he dicho, pero yo empecé en el power. Exclusiva. Yo empecé en el power porque a mí se me daba súper bien la sentadilla. O sea, yo en el gimnasio que estaba, en el old school que dije que empecé a empezar, que empecé a entrenar. Yo levantaba ya 100 en sentadilla y así, y era como un poco novedad. O sea, al final se me daba bien y de hecho los entrenadores de ahí fueron los que me lo dijeron. Oye, ¿sabes que hay un deporte que es este? Digo, igual se te da bien. Y dije, pues igual. Bien, bien. O 100, de primeras. O sea, a ver, de primeras no, pero ya empezaba a calentar y ya me ponía para calentar 60 o cosas así. Y era como, a ver, en una tía no era tan... Pues que 60 ya empiezan los azules. No era tan normal. Y ahora llevas un tiempo, ¿no? Sin poder hacer 60 días bien. Sí. ¿Quieres contar un poquito qué pasa? Bueno, bien. Más o menos en enero, creo que fue a finales de enero, hice un entrenamiento de pierna. Creo que fue principalmente por no haber descansado bien, porque no controlé bien técnica, porque me sobresforcé. El caso es que al día siguiente no podía mover la rodilla. Y bueno, no supe hasta... O sea, me dijeron en el fisio que me había roto el menisco, pero yo no quería creérmelo. Y ya cuando me hicieron la resonancia como dos meses, tres meses después, ya me dijeron que tenía el menisco externo roto. Y la cosa es que a mí que esté roto, no es que me diera igual, pero a mí el problema es que me dolía. Entonces no podía hacer nada. Estuve mucho tiempo que no podía hacer sentadilla. Incluso a veces para banca me molestaba y se me había vuelto a inflamar. No podía entrenar pierna, que me encantaba entrenar pierna. Y era como... Estuve tres meses, cuatro meses, haciendo solo bisagras de cadera. O sea, mi entrenamiento de pierna era un día entero de bisagras de cadera. Todas las que puedas imaginar, las tenía ahí metidas. Suave, suave. Tranquilito. Pero bueno, ahora más o menos ya parece que va recuperándose y ya no me duele. Puedo entrenar pierna más o menos, bueno, más o menos bien, puedo entrenar bien. Entonces la idea es ir metiendo otra vez sentadilla. ¿Y se recupera, no, esto? Se supone que me tendría que operar, pero... Creo que igual no. Ya veremos. Si no me vuelve a molestar, yo creo que no me operaré. Mejor. O sea, si ves que es obligatorio y innecesario, pues... Exacto, si lo hubiera necesario, sí, pero... A ver, al final tampoco que la gente no se piense ahora que soy una cabra loca o algo. No, no, no. Que si, o sea, si mi salud estuviera en riesgo y me dijeran que es que igual no puedo andar nunca más, pues lo... O sea, me operaría aunque tuviera que estar sin entrenar y tal. Pero creo... O sea, el fisio me dio su opinión, me dijo que no... Que él no se operaría. Y, o sea, mi percepción es, si no me duele, ¿para qué voy a estropear algo? Claro. O sea, si ahora no me está doliendo, ¿sabes? ¿Pero cómo crees que se te rompió? ¿Entrenando pierna? Sí, yo estoy convencida de que sí. ¿Cómo? O sea, ¿no notaste dolor en el momento? No, no noté nada. O sea, así como dicen, no, es que notas clac y te empiezas a doler... Yo no... Es que no noté nada. Yo me fui del... Además es que entrené... Yo no notaba aquí una presión en la barra que te lavaba hoy, trapecios con 140 kilos. Además es que entrené en el fitness park y... Tío, no sé, o sea, me fui de ahí, volví a mi casa y al día siguiente... Cuando se enfrió, ¿eh? Cojeando, o sea, no podía... No podía nada. De hecho, fui a entrenar al gimnasio, fui a entrenar torso y iba por el gimnasio cojeando y digo, tú pues no sé qué me pasa, ¿eh? La trócola, un poco ahí, hay que echar aceite en la trócola. Bueno. Bueno, otra preguntilla. Cuando tienes el periodo, ¿ves que afecta mucho a nivel de energía, rendimiento, los básicos y demás o...? Durante la semana que tengo la regla, no me afecta tanto. Me afecta justo la de después. Es curioso. O sea, al final, creo que cada chica también se... Hay chicas que cuando están con la regla tiran un huevo. Yo, por ejemplo, la semana de antes, justo la semana de antes, sé que tiro muchísimo mejor y la semana de después de tener la regla... Estoy... Sí, o sea, me baja muchísimo el rendimiento, o sea, a nivel de poder esforzarme. O sea, sí, al final me baja el rendimiento de... En los básicos me lo notaba. Sí, más fatigada. Me notaba más fatigada, un poco más distraída, me pesaba todo más de esto que te colocas... Te colocas la barra en la espalda y dices, hostia, hoy pesa más de lo que me debería pesar. Pero en general tampoco me ha afectado mucho. Algún día puntual igual. Bueno, también hay días malos. Pero, exacto, días malos. Se puede tener todo el mundo. Hay días malos y días peores. Pero no, creo que nunca me ha afectado una barbaridad. O sea... O sea, no es algo que digas, ¡buah, es la regla! Estos entrenos fatales. O sea, no ondulabas el entrenamiento seguro... No, 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 no hacíamos ninguna planificación en base a eso. O sea, si alguna vez me encontraba muy mal, pues, pero yo creo que nunca he cambiado un entrenamiento por eso. Vale. Al fin y al cabo también cada chica es un mundo y... Al final, yo también lo veía de manera de que, a ver, la competición va a ser tal día, es que no vas a poder elegir si puedes tirar esto el día que no tienes la regla, el día que sí, el día que te duele mucho, el día que estás cansada. Así que también... O sea, entrenar también con esos factores. Por eso he dicho que me gustaban mucho las cargas fijas. Porque te obliga también a afrontar eso, independientemente de cómo estés. Porque si calculas un RP en ese día, dices, ¡buy! Exactamente. Es que no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Entonces también te obligaba un poco a tener esa disciplina de decir, oye, mira, estoy cansado, pero hay que echarle un par y se hace. Es lo que toca. Sí, sí, sí. O sea... Sí, sí, sí. Muy buena filosofía. Totalmente de acuerdo. ¿Quieres preguntar? No, está todo bien. Un poquito así, a modo de resumen, para ir acabando, no sé si consumirás redes sociales, contenido de poco, el futurismo... No sé si consumirás. Consuméis. Esto es muy turbio. Los whisquitos en el MyFitnessPal. No, esto es un secreto. Secretos de empresa no... No se pueden revelar. No se pueden revelar. Los truquitos secretos. ¿Qué opinas un poco del panorama del fitness, del power, del culturismo actual, ahora, la etapa que estamos... A nivel de redes sociales. Sí, la etapa que estamos viviendo. El fitness en general. En España. Fitness, culturismo, powerlifting, crossfit, creo que se dice. ¿Cómo? Calistenia. Sí, igual. A ver, yo creo que las redes sociales están haciendo mucho bien a la comunidad fitness en general. O sea, tanto en power, como en culturismo, crossfit, calistenia, lo que sea. Al final, son deportes de fuerza también. Y nos reímos mucho, pero que nadie, por favor, se sienta mal por ello. No, no. Porque lo decimos en coña. Pero creo que le está viniendo muy bien. Creo que, como todo, que algo crezca tanto y llegue a tantas personas también tiene cosas malas. Y es que, al final, todos esos mitos que había que antes te salían en la típica revista de Lola o del corazón, pues ahora te salen por todos lados en Instagram. Y creo que, al mismo tiempo que ayuda a que la información llegue a más gente, la desinformación también llega a más gente. y hay mucho más problemas. Un exceso de información lleva a la desinformación. Exactamente. ¿Y qué recomendarías, por ejemplo, a las mujeres, a las chicas que empiezan, que quieren entrenar, sobre todo en hábitos de entrenamiento o de alimentación, un poco basado en tu experiencia, unos buenos consejos? A chicas que empiecen, yo creo que les recomendaría que cuando, o sea, que se apunten a un gimnasio a entrenar fuerzas y es lo que les gusta independientemente de lo que les pueda decir tanto familia, amigos, parejas, da igual. Si es lo que te gusta, hazlo. No te des mal si un día te puedes ver peor, te puedes ver mejor, son fases. Creo que el cuerpo es de las pocas cosas que también nosotros podemos cambiar y podemos jugar con ello y al final cambia y es cambiante, entonces no te puedes dar mal por eso. Y yo, o sea, si te lo puedes permitir, evidentemente, contrata a un entrenador porque en los primeros años es súper importante que alguien te vaya guiando de cómo se tienen que hacer las cosas. El problema puede ser que igual contrastas a un entrenador que tampoco sepa mucho, o sea, al final, ostras, yo he visto tías que llevaban entrenadores y les llevaban dietas de mil calorías y que se pasaban el día haciendo patadas de glúteo y no entreno torso porque me voy a poner muy grande. Fue fatal, tío. Entonces, es un poco complicado. Saber en quién fijarse, ¿no? Exacto. Yo les animaría a que hagan lo que les gusta, o sea, si realmente lo que te gusta es, tío, ponerte grande. Si te quieres poner enorme, pues ve y ponte enorme. O sea, al final creo que no hay un prototipo como tal femenino, masculino, es que te vas a poner como un hombre, pues no, me voy a poner como una mujer fuerte, grande y no hay ningún problema, ¿sabes? Que creo que mujer es la misma mujer la que pesa 50 kilos y está súper rajada, súper, o sea, y está fuerte, pero tiene un físico, lo que podemos llamar estético de X, como una tía que, una Strong, a nivel de Strongman, que están súper fuertes también y no tienen ese físico, pero es una mujer igual de fuerte, ¿sabes? O sea, creo que la fuerza puede, lo bueno que tiene es que abarca desde un punto hasta otro. creo que eso es lo más importante, que no, o sea, que si es lo que les gusta, que lo hagan. Muy bien, consejo. Muy bien, muy bien. Y para terminar, te vamos a lanzar una batería de preguntas y nos tienes que decir, bueno, responder con la primera palabra, o sea, ¿he dicho de preguntas? Sí, palabras, palabras claves. Eso, te vamos a lanzar unas palabras y tienes que responder con otra palabra lo primero que se te va a dar en la cabeza. Yo he pensado que podría hacer lo mismo, Trippi. Bueno, las hago las dos y cada uno decir lo que se os ocurra, ¿vale? Vale. ¿A mí también? Sí, va. Mira, que yo soy lentito de neurona, ¿eh? Pues venga, primero que diga Sara y luego... Está el monómero de la tía ahí. Acaba el tren, tío, estoy empanado. Bueno, lo que se os ocurra. Pero una palabra rápido, sin pensar. Vale, lo intento. Powerlifting. Sentadilla, es que es lo primero. Salud. No se pueden contar mentiras. Río. Esfuerzo. Útil. Lesión. Putada. Hernia. Sentadilla. Rodilleras. Me encanta. Una palabra trippie. Yo sabía que no lo había entendido. Oye, te reviento, ¿eh? Putada, la reina. ¿Culturismo? Abdominales. Grande. Vale. WRPF. Powerlifting. Una liga. Y PF. Powerlifting otra vez. Powerlifting de nodo pausa. Otra liga. Esto ha sido idea tuya. Crossfit. Ella primero. Bueno, me voy. Las dominadas, butterflies esas. Una palabra. Salud. Ya van tres. Futuro. Médico. Incierto. Puente. ¿Qué opinas del barbastro? Entrenamiento. Está guay. Justo como yo quería salido. Y por último, Sara. Atleta. Buah, esto no me lo he esperado. Me ha pillado. Me he quedado en blanco. No, una vez más. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sara. Competidora. Muy bien. Pues nada, eso ha sido. Bueno, no sé qué queráis decir, algo más. No, yo creo que nada más. Nada más. Un placer haber estado aquí, que me hayáis invitado. Muchas gracias a ti, por favor, por venir. Espero que os haya gustado todos los que nos estáis viendo o escuchando en Spotify, YouTube. Así que nos vemos en siguientes podcast. Siguientes podcast. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.